Mi puto gorro ¿Les fue un cajón gorro? Venga, ponte ya Hola, me llamo Eduardo Tengo 789 años Y todavía no me he jubilado Hay el sabaco y la lámpara A ver, lo que vamos a hacer es Como mi amigo ha venido de Tailandia y tal A ver, yo soy Tailandia ¿Qué significa? No es Tailandia, pero... He venido de Tailandia Ha traído en plan... Mierda de Tailandia como esto Y es en plan, son hogueros, pero son... Son hogueros ¿Qué pasa? Seguramente os suene mucho No está abierto, vale, ya está abierto No está abierto Sabes que la caja viene defectuosa de China No es Tailandia Vamos, lo dejamos aquí Venga, primero vamos a probar Ya, huele ya, huele ya Bueno, el plástico viene pronto más Está más bonito Pero este es más Sexto de suerme, cabrón Boreo, normal y corriente, pero en reina Un bocado, ¿eh? Nada Un bocado Un bocado No doy un bocado Cagulacu Es un gordo de mierda Tienes que saborearla Tienes que dañarme, ¿eh? Toma, saborea Queda todo el tiempo Sabe rosa Yo no lo doy nada, ¿eh? Ha pedido el cano, tío No ha sobrado uno Cuando lleguen las mil visitas vamos a repartir esta última Sí A ver, tenéis que poner cacahuete Y entonces vais a participar en esa oreo Es la última oreo de... De... De Tailandia No es coña, la guardamos Siguiente Venga, siguiente Unas palitas Totalmente cerradas Nadie lo ha abierto nunca Ya están abiertos, ¿vale? Vamos a... Ha roto uno ya, tío Nos vamos a enseñar como son Coge tu uno Pero enseña... ¡Que muy coño! Mira la puta caja Mira Mira ¿Te has quedado con ella? Vale Ahora mira Mira Yo creo que... Que no se enfoca, ¿eh? No estoy mal enfocado Toma Coja Tío, parece un dildo verde Ha empezado a... Ahora se queda de incienso esto Que se quema y empieza a echar un olorcillo Pero si... Míralo Es un dildo verde, tío Tiene puntilla A ver, vamos a ir En verdad no sé para qué... Para qué... Mentimos Si en verdad... Si en verdad ya lo hemos probado Pero así que tiene un nuevo sal Una cosa que nunca había probado Tiene un sabón muy... Verde Para afianzar el sabón Que vamos a probar otro más Apierto Viene un premio de un iPhone 6 Alguien quiere intentarlo Le paso el código Coño... Mi polla he cogido dos Gol de mierda No, que está muy bueno, ¿eh? Venga, también vamos a sortear a ti esto, ¿eh? En esto tenéis que poner... China buena Mirad esa china Si ponéis china buena Entenéis el sorteo de los palitos verdes Que no sabemos cómo lo vamos a enviar Pero... Es como chocolate, ¿eh? Pero verde Verde Y con toque de manzana No sé Manzana no lo dice porque es verde, ¿no? No puede ser pera No, no, no Salta Bueno Están hinchadas, ¿no? Lo siguiente Aquí hay niños indios, ¿sabes? Esa es planta ¿Sabes quién lo...? Oh, qué mal huele, tío Búlelo, búlelo Búlelo Joder Joder Yo eso no lo toco, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué hacemos? Son nervillas Es igual que no se vamos a echar la puta, ¿sabes? Como no hemos podido dejar las algas Como lo último Mirad, esto es alga marrón verde Qué puto asquerosidad Joder, es que búrguelo Mirad, leílo ¿A qué problema? Oh, yo no puedo ver más Yo no puedo ver más Sabe a fritillo Tampoco está tan malo Sabe a pescado fritillo Sabe a pescado frito Sabe, campeón Lo que es la trulla La trulla Mmmmm Sabe súper vicoso Vamos a meter el malo Mirad Todas las algas Y primero Que diga una palabra bien Echa tu madre y gana ¿Vale? A ver, el reto es que Tenemos que meternos toda esta mierda en la boca Pero sin tragarnos No vale tragar Y el primero que diga una palabra Una palabra Una palabra Bien dicha Gana El problema es que como vamos a estar en nuestra bola No nos vamos a entender Así que ya decimos adelante Y ya verás que nada En la cámara del oído En la cámara del oído En la cámara del oído En una Es que huele mal, eh Venga coño que huele nervioso Una, dos Una, dos ¿Qué hago? Se me mueva Se me mueva Se me mueva, tío Se me mueva Tío, qué asco Usted me la ponga Vente, vente, vente Me quedo aquí Coño No le hemos dejado ninguna La bolsa Deja de la bolsa Deja de la bolsa No lo compro Li York Tociclo Ustedes Tudor Es T or T No Tudor la ayuda ya tenemos miedo a su tienda